Hola que tal gente de YouTube, mi nombre es Adrián de iXplore, espero que se lo estén pasando muy bien y por fin contamos con actualización, con nuevas noticias de lo que viene siendo el mundo del jailbreak acaban de lanzar una actualización nuestros amigos de Pangu así que ya es posible hacer el jailbreak a nuestro iOS 9.1 sé que no es lo que esperábamos, esperábamos ya que saliera de perdida para el 9.2 porque todos estamos, o muchos estamos atorados en esa versión de iOS pero bueno, los que no decidieron actualizar y se quedaron en el 9.1 bueno pues ya está disponible, está disponible para Windows y bueno solamente hay que esperar un poco más para que actualicen esta herramienta para lo que viene siendo el 9.2 según comentan en Twitter, el exploit todavía sigue funcionando solo que no han querido sacarlo todavía porque están haciendo algunos pequeños ajustes para que los desarrolladores de los tweaks y de las aplicaciones dentro de Siria no tengan problemas y les dé estabilidad entonces yo pienso que es cuestión de meses mucho, un par de meses si no es que antes vamos a tener la nueva actualización y bueno pues ahí está para que la chequen ya la pueden descargar y nada un video corto, rápido de lo último que pasa en el jailbreak si les gustó el video, suscríbanse voy a estar actualizando rápidamente en cuanto salga una nueva actualización así que no se lo pierdan, suscríbanse comenten que es lo que les gustaría ver chequen mis otros videos y nada, fue un placer, hasta la próxima